Como lo he mencionado en videos pasados, muchos perritos son héroes porque sin importar el peligro ayudan a rescatar o salvan a sus dueños, como fue el caso de este perrito que salvó a un niño del ataque de un lobo. Esto sucedió en Sindor, República de Komi, Rusia, a finales del 2020. Cámaras de seguridad lograron grabar el momento en el que un lobo estaba acechando a un niño, quien se escondía detrás de un banco de nieve pues andaba jugando al escondite. Quien se dio cuenta de la situación fue su querido perrito, un pequeño Jack Russell Terrian, y sin dudarlo, corrió distrayendo al lobo y llevándolo al bosque para que así el pequeño pudiera salvarse del fatal ataque. Momentos después del suceso, los dueños del perrito salieron a buscar a su querido Kahn, lo encontraron malherido entre los árboles, inmediatamente lo llevaron a una clínica veterinaria, pero lamentablemente el pequeño Jack Russell Terrian perdió la vida. En redes sociales comenzaron a compartir homenajes al perrito, algo que confieso me partió el corazón. ¿Crees que este perrito es un héroe? Yo pienso que sí. Si el video te gustó dale me gusta, comenta y comparte. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho y activa la campanita de las notificaciones para ser de las primeras personas en ver los videos que subo diariamente. Me despido, soy Jasmine GH, hasta la próxima.